Bienvenidos a otra clase de guitarra de mierda que son las clases que se han convertido en una verdadera única e incomparable y mierda muchachos Vamos hoy día a hacer pelear estos malditos Una distorsión clásica, cierto de S1 de voz y un overdrive, un SD1, un super overdrive, cierto clásico también de voz Hoy se enfrentarán y ustedes decidirán cuál es el mejor sonido para vuestras guitarras ¡Vamos! Bueno, ahora tenemos, cierto si la cámara se acerca, de 18 lados podemos ver la distorsión, obviamente que es la de color naranja y el overdrive aquí ustedes verán las diferencias de sonido que hay entre una distorsión y un overdrive, cierto veamos, vamos a conectar están sequeados de la misma forma o sea, ambos están con su dry, cierto a 12 o'clock, el tono también a 12 o'clock, cierto y el volumen sequeado de la misma forma eso sí, el DS1 tiene el volumen donde debería tener el nivel y el tono donde debería tener el volumen fíjense, ahí ustedes se dan cuenta la letra pero eso es un tema de fabricación vamos con el overdrive pero no con la distorsión esto es la distorsión fíjense y 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 vamos a dar tres cuartos de de potencia a la distorsión a la ganancia y 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 por último la instrucción a full del DS1 para que ustedes puedan comprobar más o menos que y y y y y y y y ¡Gracias! Y el Super All Right también a full, a máxima capacidad, con un poco más de volumen. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la próxima! ¡Gracias!